Muchas gracias, Presidente, Presidenta, Senadora, Senadores, gracias por esta consideración. Lo quiero hacer porque en unos minutos más me voy a conectar a esta sesión en línea, pero no quiero dejar pasar esta gran oportunidad que me brindan la Presidenta y el Presidente para hacer uso de la voz muy rápidamente. Para mí en lo personal, pero estoy segura, querida nena, como te decimos, quienes desde hace años te queremos y te admiramos, es un gran honor que estés aquí. Has estado aquí como legisladora y en otros ámbitos también, en la Cámara de Diputados, entre muchas otras de tus tareas, pero hoy estás en esta posición que me llena de orgullo y de aliento. Y estoy segura que esta decisión que se ha tomado por parte del Ejecutivo no solamente es bienvenida, sino va a fortalecer todo aquello que en esta agenda nos ocupa, nos preocupa y que son muchos desafíos a la vez de mi parte, darte la bienvenida, reiterarte mi respaldo, mi voto a favor, que lo haré en el momento indicado, y decirte que felicito tu liderazgo también en el mundo de nosotras las mujeres, que no es en el único porque lo has tenido en todas las agendas, y en la fundación de este colectivo tan valioso de 50 más 1. Gracias, Presidente. Gracias, Presidenta. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.